Y en la línea telefónica se encuentra el coordinador del Partido de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, a quien saludo y recibo. Diputado, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias, diputado. Lo he escuchado hoy en la mañana en estas nuevas frecuencias con Ciro Gómez Leiva. Muy clara la postura del Partido de Acción Nacional, PRI y PRD. Hace unos minutos escuchábamos al PRD. ¿Qué viene en los días por delante en torno a lo que vimos el día de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, mira, decirte, Jaime, que para nosotros es muy claro para empezar que, pues, esto es otra vez una, pues, la intentona del presidente, este, para, como siempre, tratar de distraer los temas que de adeguera le preocupan a la gente con sus propios temas. Mira, en esta ocasión la oposición no va a caer en ese garlito ni en esa dinámica. Nosotros tenemos claridad de que la gente está pidiendo por otros temas y a esos otros temas nos vamos a abocar. Claro que tenemos que atender todas las iniciativas del presidente porque son, como sea, iniciativas, pero hay muchísimas iniciativas más que han surgido de otros partidos y de otras fuerzas políticas y todas se tienen que atender por igual. No, 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 no estamos para que el señor presidente disponga y todos hagamos lo que él quiera. Eso es lo que quiere Morena, pero habemos muchos más que no somos de Morena. Y en sí, perdón, sus iniciativas en sí, Jaime, tenemos que clasificarlas entre las que son una barbaridad que no vamos a apoyar jamás y las que ameritan profundizar, estudiar, para ver si ayudándole a la gente, pues, evidentemente, habremos de apoyar. Y en ese sentido, lo escuchaba también, con atención, temas de seguridad, temas de salud, temas que a la sociedad le interesa, ¿ahí es donde estarían ustedes como grupo opositor apoyando, en ese caso, o proponiendo también? Sí, sí, claro, mira, como te decía, a ver, nosotros estamos muy claros en que cualquier iniciativa que acabe en un beneficio para la gente, pues, evidentemente, lo vamos a apoyar, provenga de quien provenga. Entiendo. Hermano mío, no, 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 nos da igual, no lo vemos con colores, pero también lo decimos con claridad, iniciativas que provengan del presidente, que pretendan, te pongo un ejemplo, destruir los órganos constitucionalmente autónomos, por ejemplo, el INE, el INE. ¿Me deja brincar el corte que llega de manera automática y regreso para que redondee esa idea? Con mucho gusto, hermano. Permíteme tantito, es Jorge. El diputado coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, nos estaba dando el punto de vista que tiene el grupo parlamentario sobre las propuestas del presidente, dividiéndolas también. Diputado, gracias por estos minutos. Nos decía, previo a la pausa. Sí, te decía, Jaime, que estas iniciativas que manda el presidente las tenemos que clasificar. Entre, primero, las que para nosotros, por nosotros me refiero a la oposición, son impensables, las que bajo ninguna circunstancia vamos a aprobar, y las que ameritan que tengamos una mayor reflexión. A ver, dentro de las primeras te lo digo, si nos mandan una iniciativa para decir que habrán de desaparecer, según él, los organismos constitucionalmente autónomos, como el INE, como el INAI, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, según el presidente, que porque no sirven para nada, pues es obvio que nosotros no vamos a apoyarlas jamás. Aunque él crea que nos exhibe, para nosotros es un honor que exponga que nosotros estamos en contra de eso. Si él manda una iniciativa para electorizar los cargos del Poder Judicial, para que juezas, jueces, ministras, ministros, sean electos por una votación, vendiendo según él, que esto es algo muy democrático. Cuando muchos creemos que esto más bien es la destrucción total de la administración de justicia, por politizar, por partidizar los cargos judiciales, nosotros evidentemente vamos a estar en contra. Si él nos manda una iniciativa para intentar una vez más militarizar la seguridad pública, nosotras y nosotros vamos a estar en contra. Ahora, si él nos dice que manda una iniciativa, según esto, para que las personas que se jubilen tengan una atención con el 100% de su sueldo, a ver, pues de entrada nosotros decimos que a favor, pues ¿dónde firmamos? ¿Quién puede estar en contra de eso? Lo que la gente tiene que saber es que ese es su eslogan, eso es lo que le promete a la gente. Te vas a retirar con el 100% de tu sueldo, sí, pero eso no es lo que viene en la iniciativa, eso no es lo que acaba de proponerle al Congreso y a qué le tirará el presidente, a que no debemos leer. En pocas palabras, acaba de decir que te puede retirar con el 100% si es que ganas 17 mil pesos, que no le mienta a la gente. Sí, 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 y aparte de eso. Pero insisto, si es una iniciativa, por ejemplo, la del salario mínimo, que no puede aumentar por debajo de lo que aumente la inflación, pues estamos a favor. Que no haya maltrato animal, pues estamos a favor. Estamos a favor de lo que sea a favor de la gente, pero también estamos muy conscientes, Jaime, de que lo que quiere, con eso empecé, con esto concluyo. Lo que quiere el presidente es que hablemos de sus iniciativas para que no hablemos de lo que la gente quiere oír. O sea, la gente quiere oír el cómo resolver el problema de la violencia en este país. Hay estados en donde no pueden salir después de que se bajó el sol, ni siquiera a la esquina, porque tienen el riesgo de que los maten a balazos. Esa es la verdad en este país. No vamos a dejar de hablar de los temas que de veras importan en este país. Pues, diputado, vamos a estar muy atentos a lo que vaya a estar ocurriendo desde el Congreso y, por supuesto, tocando las puertas de los distintos partidos políticos para entender un poco y contextualizar al auditorio lo que está sucediendo y espero escucharlo varias veces en ese sentido. Cuídese mucho, diputado, y gracias. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ti y a todos. Hasta pronto. Es Jorge Romero, el coordinador del PAN, en la Cámara de Diputados.